La atención, José Maracayo, que a lo Fokker ahora quiere ser intelectual. El mismo joven que ha dicho públicamente que lanzó un día su mochila con los libros de textos académicos de su carrera a la calle, cuando se percató que el chofer de carro público que lo transportaba tenía un anillo de graduado. Eso lo dice él. Ahora resulta que este joven quiere ser intelectual. Un consejo para él, y es que le da la bendita gana de escucharme, sigue en lo tuyo. Sigue en lo tuyo, en lo que estás haciendo. No te metas en ese terreno a menos que quieras hacer el ridículo y comiences entonces a perder la credibilidad que te has ganado en tu público. Me enviaron un video de el joven que está con nosotros aquí, Aneuris. Aneuris Santos. Él planteó un comentario acerca de mi persona, y nosotros como creemos en la democracia, me escribieron, mira, fulano amigo mío, dice que no es nada personal, lo que él planteó en un sitio que llama Tendencias, ¿no? Tendencias Radio. Tendencias Radio. Es un programa, una radio virtual. No, 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 es un programa de radio que se transmite de lunes a viernes por la 91.7 de 6 a 9 de la mañana. Bueno, más chévere entonces. Es además un grupo de medios que tiene otros programas. Ok, entonces, como creemos en la democracia, digo, venga para acá, vamos a debatir, y lo invitamos el día de hoy, y agradecemos la oportunidad que nos brinda. No, 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 igual también el hecho de estar aquí, debo decirte de entrada que me advirtieron que tuviera cuidado al venir aquí. ¿Cómo así? ¿Cuidado por qué? No sé, eso yo quiero que me digas tú. ¿Cómo que tú? Me hablaron de que tengo un escuadrón táctico. No, nada de eso, no. Un equipo táctico. Esto es grande. O sea, que podemos darle entonces. Sí, sí. Usted puede hablar conmigo. Una cosa, ¿qué profesión tiene usted? Yo no tengo profesión. ¿Mi profesión? Yo soy autodidacta. Autodidacta. Yo dejé la universidad cuando me di cuenta que mis profesores no tenían nada que enseñarme. De ser té. ¿Y qué estudiaba usted? Estudiaba psicología. Psicología. Disculpa, yo tengo 36 años. Ignoro cuánto tienes tú, como que me da como cosa que me digan de usted. Dime tú. 37 años. Ah, ok, excelente. Sí, no, usted porque realmente no lo hemos tratado, mantengo ese nivel de respeto con todos los invitados aquí. Entonces, háblanos del planteamiento. ¿Cómo surge? No, 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 háblame. Dime, entra en confianza, dime, háblame. No, 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 ¿cómo surge el planteamiento que tú expresaste en las redes? Bueno, que se dio a las redes. No sé qué te han dicho, pero hace tiempo que yo vengo planteando. Primero, debo decir lo siguiente. Cuando a mí me hablan de Santiago Matías a los foques, yo pienso, por ejemplo, en Benjamin Day, pienso en Joseph Pulitzer, pienso en William Randolph Hearst. Porque lo que tú estás haciendo en República Dominicana es, en nuestro patio, una revolución que se puede históricamente equiparar a eso. Vamos a hacerlo claro. O sea, yo no tengo ningún problema con admitir eso. ¿Qué tipo de revolución? Para tratar de entender. En la comunicación, porque lo que tú estás haciendo le está abriendo puerta a gente, a gente emergente, ¿no? Porque tú eres un individuo que no perteneces al catálogo convencional de figuras. Y es interesante ver un joven que viene de, como le dicen, de la nada, a ser el CEO de una plataforma como esta. Es un asunto sencillamente admirable. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no puedo, en aras de una apología, ¿no? Neutralizar una crítica. Entonces, yo un día, porque yo ya a los foques, a los foques, excelente, a un joven emprendedor. Pero un día, por accidente, me encuentro con una entrevista que te hizo Robertico, en la cual tú te hicieron una pregunta sobre el tema académico. Y tú decías como que tú dejaste de estudiar en el momento de que tomaste un carro un día y te percataste de que el chofer que conducía ese carro tenía un anillo de graduado en el dedo, ¿no? Cuando tú viste eso y le preguntaste, ¿qué fue lo que tú hiciste? No, le di, todavía están rodando los libros y los cuadernos ahí. La Lotería Nacional en la Independencia. La de Robertico. Son una entrevista de emprendurismo, no sé si me entiendes. Es un show del domingo, de entretenimiento. Y cuando me preguntan por parte de mi vida, yo doy esa explicación. Pero si tú escuchas el programa y nos das seguimiento, nosotros aquí nunca hemos tratado de que los jóvenes no estudien. Nunca hemos quitado ese incentivo de que se preparen. Al contrario, Sandy, siempre hemos dicho que en la música, en cualquier cosa en la vida, hasta para atracar, tú tienes que tener preparación. Hay que ser claros. Sí hemos hablado de casos, de artículos que hemos leído que hablan de que cursos técnicos son más efectivos en este mundo que un título universitario. El mundo es muy cambiante. Y tratamos de esta plataforma, que la siguen los jóvenes de 15 a 38 años, 35 años, un 80, 90 por ciento, de explicar muchas cosas que hemos conocido y hemos aprendido con el pasar de los años. Y no es un mensaje nocivo cuando yo doy esas declaraciones de algo que me sucedió a mí, algo que me incentivó a dejar la universidad. En este país, mira cómo tú dejaste la universidad, porque decías que los profesores no tenían nada que enseñarte, tú eres un tipo de autodidacta. Sí, pero continúe cultivándome. Ok. Ok, estamos de acuerdo. Pero nosotros aquí hemos hablado y hemos debatido acerca de la educación universitaria. ¿De qué enseñan aquí en la universidad? Si te enseñan a ser emprendedor, que eso tiene que venir de adentro de uno, señores, para mí. Eso no nace con ese emprendurismo. Porque, por ejemplo, yo tengo un hermano de que el hermano mío ha tenido cuidados y más oportunidades que yo, un hermano de padre, y él no lo ha aprovechado. Y tú sabes que tú me gustó algo, que hoy, cuando vi el comentario tuyo, que lo reitero, lo apoyo, porque apoyo la democracia y todo el mundo tiene pensamientos diferentes. Me gusta, porque hoy yo pensé y me surgió un tema, Sandy, de los artistas, los que son más teóricos, son los menos exitosos en este país. ¿Los que son más teóricos? Más teóricos. Dale, caco. Los más teóricos aquí de este país son los menos exitosos. Nosotros que manejamos el mundo urbano, los que son más prácticos, como somos nosotros, son los más exitosos. Pero cuando dices artistas, ¿a quién te refieres en específico? No, el género urbano, urbano, desde el movimiento donde nosotros trabajamos. Hay muchos artistas que tienen un grado intelectual muy alto aquí, no voy a decir nombres, todo el mundo lo sabe. No, 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 grados intelectuales altos, que han estudiado, como en los libros, los documentales, pero los más exitosos son los más prácticos, porque los más teóricos, los más intelectuales, que fue una palabra que tú usaste, están abatidos. O sea, este mundo, señores, es de los más hábiles. Una pregunta. No es de los más inteligentes y preparados. ¿Cómo tú sabes, en términos categóricos, que esos individuos a los que te refieres, que quiero saber o sospechar a quiénes son, ¿cómo tú sabes que ellos están abatidos? Sí, porque no son populares, no están en la estelaridad de su talento. No están viviendo en la cultura. Y es algo que me da vergüenza, porque te soy sincero, parte del gran problema que tenemos culturalmente en este país tiene que ver con la educación. Yo noto que tú quieres, yo noto, yo percibo que tú te preocupas por cultivarte, yo percibo eso, porque el alofoque que yo veo hoy es mejorado en comparación al que yo veía años atrás. Yo siempre me he culturizado, a lo mejor me está llegando la madurez, tengo 37 años, ya voy para los 40, y me he llegado la madurez, pero yo siempre he tratado de culturizar. ¿Sabes por qué te sacó esa colación? Porque tú acabas de decir, tú acabas de decir en Radio Nacional, ante miles de jóvenes, los artistas más teóricos, más intelectuales, son los más fracasados. ¿Qué ocurre? Que los jóvenes que no piensan mucho van a llegar a la conclusión rápida e inefable de que ser intelectual es sinónimo de ser fracasado. Y yo te digo que no. Es que lamentablemente, en este mundo que estamos viviendo, los habilidosos, la gente que ejecuta las ideas y los pensamientos, en vez de filosofar tanto, son los que tienen éxito. Porque el filósofo filofea mucho, el lado izquierdo, el pentagonal, no, es hacer las cosas. Santiago, eso es un mito, Santiago. No es un mito, eso es demostrado. Tú eres exitoso y tú estás extrapolando tu éxito. No. En sentido general, y no es así. Es que nosotros ejecutamos las cosas. El mundo sabe, no tengo que abrir las líneas. Nosotros no, tú, tú, tú. Que por lo menos en el lado de los artistas, de los artistas, del género, lo que nosotros representamos es la juventud. Quienes son los más teóricos e intelectuales son gente ahora mismo que está en su casa acotado. Mira, por ejemplo, mira lo que tú dices aquí cuando posteaste el comentario. Dice, ¿quién conoce a este pana? Es que quiero contratarlo para que me pase agua y brinde café a los invitados a los fosqueros. Yo podría hacer eso por ti. Entonces, mira, no, sencillo, óyeme. Si a mí en la vida no me quedara más que brindar café y agua para sobrevivir, lo haría con gusto. Ahora, lo que yo no haría es engañarte a ti. Lo que yo no haría cuando tú estés bajando por ahí es atracarte. Porque tengo dos opciones, o trabajo o robo. Sí. Sal por ahí a preguntar, Bernardo Luis Santos, a ver qué, si tengo una querella, un individuo diciendo... ¿Cuál es tu aporte al país con el tipo de mi intelectual? Dame, dame con base. Oye, pero es que esto... ¿Cuánta empleo manía tú tienes, gente empleada, que viven de ti? Dirijo equipo, dirijo un equipo. ¿Pero de qué? Mira, ahí tú tienes un camarógrafo. Sí. Tienes un productor. Sí. Y tienes a un colega. Todos trabajan en el grupo de medios tendencias. Sí, pero tendencia es tuyo. Dime. Es tuyo, tendencia, el programa. Soy el director de tendencia. Pero es tuyo. El director de contenido. Es tuyo, ¿no? Trabajo para Francisco Tavares. No es tuyo. Ok. Oye esto. ¿Quién conoce al Pana, verdad? Luego hablas de la vida es éxito. Hablas de los resultados. Entonces, yo voy a utilizar la misma lógica que tú usaste en este comentario para responderte. Según esa lógica, tú convalidas tu postura sobre la base del éxito material. Entonces, yo debo preguntarme, tomando en cuenta que tú no eres el joven más próspero de este país. Yo dije resultado, yo no dije material. Resultado. Santiago. Resultado. La vida es resultado. Tú me estás hablando. Resultado. ¿Qué es resultado? Resultado. Material. No, no. Resultado. 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 Tengo una mamá orgullosa de mí ahí. Mi hijo, mi hermana. Tenemos 60 gente empleada que indirectamente hay como 60 familias. Hay miles de resultados sociales, culturales, económicos. Santiago, yo he atacado eso. Yo he atacado eso. No. Tú sabes que no. Yo quiero saber dónde tú sacaste. Es decir, que yo privo un intelectual que tengo que contratar a una gente. ¿Por qué? Entonces, continúo. Continúo. Dale, dale, dale. Te pregunto yo a ti. Tomando esta misma lógica que has usado aquí. Debo yo suponer entonces que todo aquel joven dominicano que sea materialmente más próspero que tú. O que tenga más resultados que tú en su cuenta bancaria o lo que sea. Debo yo pensar por default que ese individuo, por el simple hecho de tener más prosperidad material que tú, es más inteligente que tú. Porque eso es lo que tú me estás diciendo ahí. Es que la inteligencia es algo complejo. Eso es lo que tú estás queriendo decir ahí. Hay gente, vuelvo y reitero, muy inteligente que son brutos. Hay gente que son tan inteligentes que son brutos porque entiende que todo el mundo es ignorante y no ejecutan su inteligencia. Esta vida, señores, vuelvo y reitero, hay que estar preparados, señores. Hay que culturizarse, solo apoyo y lo entiendo. Y eso te lo agradezco. Y que saques estos minutos. Pero la vida es resultado, hacer las cosas, no hablar tanto, no teorizar tanto. Te hago una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Con instar a la gente a que sencillamente se preocupe un poco más por cultivarse. Porque tú hablas de la élite, pero tú sabes, tú estás consciente, tú estás muy consciente de que aunque tú lo uses como un convencionalismo, tú sabes que la gente lo usa por falta de educación. Tú estás consciente de eso. A veces algo regional. ¿No, no? Sí, algo regional. Debería en el Cibacón subir metía, normal. En nuestro caso, tú sabes muy bien que es... Y a lo mejor si me voy muy... No, 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 porque es lo que tú dices. Una cosa. Dime. De dónde tú sacaste que yo era muy teórico, muy vaina. Ayúdame ahí. No, pero ¿de dónde, por ejemplo? Muy analista, muy filósofo. Oye, sencillamente estoy viendo que estás como tratando de entrar a un área como que no es tu fuerte. Y cuando yo vi eso dije... Cuando vi eso dije... No es mi fuerte, mi entrevista tiene 500.000, 600.000. Oye, ok, háblame, perdón, háblame de la entrevista... No es mi fuerte, Sandy, tenemos un millón en una entrevista. ¿Tú entiendes que hiciste un buen trabajo en la participación de J.M. Hidalgo aquí? Bastante. Porque J.M. Hidalgo utiliza la Comisión de Espectáculo Público cuando él entiende que lo pueden quitar del cargo. Y lo digo responsablemente aquí. Claro que sí. Como responsablemente estás diciendo lo que dije también. Yo entiendo que no. Entendíamos de que había un caso con el Ministerio de Cultura que iba a asumir lo que es la Comisión de Espectáculo Público. Él se puso a prohibir todo lo que había en el medio para él sonar. Porque han pasado mil bailes en este país que hay que legislar y él tiene que estar ahí presente y él no lo hace. O sea, o tú estás en un cargo asumiendo la vaina, tu rol, permanentemente, o tú lo haces temporalmente cuando necesitas atención. Claro que lo hicimos bien, totalmente. Si lo entrevistamos de nuevo, hacemos la misma entrevista de nuevo. Con la misma vehemencia que tú acabas de decir que sí, yo digo que no. Ok. Mi apreciación personal es esa. Quizás por el hecho de que no dependo económicamente de ti. Eso me permite decirte, mira, tal cosa. Sí, sí, sí. Será por eso, quizás. Este programa nadie nunca, en los medios míos, todo el mundo tiene su opinión propia. Aunque no me guste y todo el mundo lo sabe. Bueno, pero eso dije quizás. Sí. Yo no trabajo aquí, no sé cuál es el modo de operandi de la cultura aquí. O sea, vamos a hacer, para que ya tenemos el tiempo arriba de la entrevista. Invítame para el programa que voy para allá. Excelente. Ponme el día, yo me voy al área tuya. Ok. Anuncio oficialmente que Santiago Matías Salofoque estará en Tendencias Radio este miércoles por La Roca, 91.7. Compromiso. ¿Dónde queda la emisora? Eso está aquí mismo. Eso está en la Gustavo Mejía Ricardo, esquina de Alberto Larancuente. Bueno, señores, un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.